qué tal banda gamer los saluda una vez más su amigo el drifter con un vídeo nuevo de net for speed no limits para dispositivos móviles en esta ocasión vamos a terminar la carrera la carrera final del día 5 banda y a darle a la carrera número al día 6 pero vamos a terminar esta prueba creo que necesito todavía muchísimo pr para poder tener el día y ganar el día 6 con solvencia pero lo podemos lograr en un solo vídeo vamos a tener que gastar algo de crédito vean cómo me ayudó esa pieza de motor muy recomendable que siempre que vean una la compré así que vamos a darle a la última carrera me van a dar otra pieza del turbo y eso me ayudar muchísimo lamentablemente bueno el día de ayer andaba de vacaciones de hecho ando desde el viernes que fue el día del amor y la amistad y el día de ayer lo mismo entonces estuve días muy ajetreados sin poder hacer mucho farmeo entonces vamos a ver qué podemos hacer para recuperar todo eso lo bueno que tenemos 100 mil de crédito para recuperarnos vamos a probar estos cochazos vamos jajaja el primero que llega al escondite gana bueno como les comentaba he farmeado muy poco día 4 y día 5 esperemos que el día 6 sea la excepción banda día 6 y día 7 porque ahora los tengo desbloqueados el pr en realidad del día 6 el pr medio es si no estoy mal 9 24 creo que puedo llegar en un solo vídeo al pr medio aunque deje por un momento el pr final del día 7 y nos vemos un buen tiempo para farmear y ir consiguiendo los kits que necesitamos esto estuvo fácil vale vale madre mía ya sabemos que eres el mejor piloto de por aquí no hace falta que me deje nos dejes en ridículo lo importante es que ahora podemos seguirte el ritmo y antes nos dejabas mordiendo el polvo bueno mía esto de esta pieza está muy bien lástima que todavía no podemos subir de fase el auto aunque no tenemos suficientes piezas en los suficientes kits todavía para subirlo bien de fase entonces realmente no hay ningún problema completado un día 22 horas para terminar el evento la pieza que les dije que ya podíamos ir colocando y vamos al día 6 banda hora de recolectar los frutos del espionaje un miembro clave de underwar ha demostrado su deslealtad en el pasado así es que intentó desbancar a jina ese mismo nuestras fuentes creen que si lo coaccionamos para conseguir nuestro objetivo jugaríamos con mucha ventaja siempre y cuando no llamemos la atención claro pero para acabar con la prensa tenemos que deshacernos que hacernos con ella y eso te lo dejaremos a ti yo creía que sólo íbamos a hablar con el tío hay que ver cómo les gusta el dramatismo bueno aquí por lo que veo van a reclutar a war vamos a ver qué tal sale esa idea que tienen ellos war a mí se me hace un tipo muy 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 peligroso banda ya le hemos ganado en el pasado pero no me gustó lo que le hizo a gary eso no me tuvo nada contento tengo noticias de los organizadores está claro que tiene experiencia en en este campo que te cuentan de war war era uno de los miembros del mayor rango de underworld antes de que intentara quedarse con todo y fallara en el intento en un momento era la mano derecha de jina seguro que no le sentó nada bien por lo que veo lo degradaron para siempre y ahora es un matón más de underworld que se encarga de cobrar las deudas de jina buscando por la ciudad bueno banda ya sabemos nosotros ya vimos qué le pasó a war cuando cayó jina se quedó con todo underworld banda así que el futuro prácticamente ya lo sabemos vamos por el evento de el evento de la historia de gary por ver cuánto me quedaba en el reloj no vi este auto banda no lo vi para nada ya tenemos un poco más de crédito no quiero excusas a los underworld no les importa y tú tienes deudas que saldar que sí que sí madre mía allá vamos allá tengo una idea a ver si sale bueno en esquina de ángelo ya salió creo vamos lo que sí creo que voy a necesitar es bastante o sea voy a gastar un poquito en oro para poder terminar el video o no sé si dar un poquito de tiempo nuestro objetivo está ahí delante cogerla oh no los de underworld creo que no se me puede escapar vamos a capturarla no sé por qué dijo que eran los de underworld y los de underworld siempre andan autos completamente negros y este es rojo pasión creo yo rojo día del cariño rojo día del amor y la amistad la verdad es que está muy bonito el rojo no me recordaba que el auto fuera así pensaba que era blanco pero está muy bonito el rojo y con ese rojo se va a quedar coge el dinero y déjame en paz por favor tranqui no vamos a hacerte daño solo seguiremos solo queremos que nos hagas un favor vamos a ver para qué van a utilizar a Mari en qué problema la van a meter bueno por lo menos esta pieza que me hacía falta me ayudó con un poco de PR ya estamos a cuatro puntitos muy cerca del PR una pieza del turbo super necesaria para ir mejorando el auto ¿por qué por aquí? seguro que es una trampa sigue conduciendo todo irá bien quédate con ella guard no tardará mucho en llegar esta tía le debe mucha pasta es que definitivamente con ese Mustang no puede hacernos frente el Mustang creo que ni llega al PR que tenemos ahorita este reguera banda el Mustang es un buen auto y se utiliza mucho para Underground Rivals un consejo ya que no es no es hyper ni es deportivo ni super hagan todo lo posible por subir el auto banda ese auto los puede sacar les puede sacar una serie completa en Underground Rivals por lo regular lo ponen en piloto y la verdad es que el auto funciona muy muy bien y es muy chulo ya en sus últimas fases tiene muchísimos kit y es muy útil seguro que no trabajas para ellos dijeron que era la última que era mi última oportunidad con nosotros estás a salvo no te preocupes solo necesitamos que hagas un trabajillo para nosotros veamos a ver si ajustamos SPR medio quiero ver quiero ver que puedo hacer vieron que con la pieza del turbo no subió absolutamente nada SPR nada no me encuentro bien podemos parar para ir al baño aguanta un poco más un poquito de rebufo y la rebasamos no es muy complicado llevarle ganarle a ella a Mari pero siempre tengan cuidado porque aparecen muchísimos autos en el camino y aún así hay que tener bastante cuidado con eso bando listo se nos acabaron los tickets ahora mi dilema es que hacer o gasto un poco más de oro pero donde está que le está que le está esperando un tío con mucha pasta en el informe ponía que ella era una de las mayores deudoras ok 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 vamos veamos que podemos hacer acá ya tenemos un poquito más de oro voy a ver si compro voy a tener que comprar una recarga de oro anda bueno creo que van a tener que ser dos por temas de hacer el video ustedes no lo aman ustedes tienen todo el tiempo para farmear para poder llegar al objetivo del PR del día tanto como el PR el PR normal y el PR final banda así que ustedes no necesitan gastar el oro como yo lo estoy gastando yo lo hago por lo mismo más que todo para que todo quede dentro de un solo video y no tener que estar esperando tanto tiempo por fin nos vemos págame no me he gastado todo necesito más tiempo es nuestra oportunidad que no se te escape pero que es esto el reyera es una trampa que bonito es el P1 que anda guard pero como les dije todos los autos de Underworld son negros absolutamente negros no se porque en algún momento pensó que nosotros seamos de Underworld sin nuestro auto no tienen bueno de hecho no tienen ni una parte negra por lo que veo lo que se ve oscuro es fibra de carbono el pintado nada más del capó pero después nada que le den a la deuda no me piro de aquí yo me piro de aquí no me piro de acá yo me piro de acá bueno son palabras que no son comunes en mi país no sé si en sus países son comunes pero por eso sí a veces no se me facilita leerlas eso tú corre listo otra pieza que voy a poder poner al fin al auto 921 vean ni cerca del PR estamos 922 bueno ya estamos a un punto de ese PR medio vamos a tener que gastar algo en tienda 930 nos saca ese P1 y ese P1 bien manejado es una máquina nos vamos a tener no vamos a tener otra oportunidad como esta que no que no lleguen junto a los demás bueno aunque lo regazamos fácilmente pero si hubiera sido en Wonder Rivals SP1 con un PR más alto que el nuestro ni de broma lo regazamos tan fácil ni fácil ni rápido y vean la distancia que le vemos acá vamos a saltar un poco ya que le llevamos bastante distancia por lo menos estos dos saltos que están acá listo 2500 de crédito más a la cuenta pero como he podido caer en la trampa seré tonto ya sabía que era demasiado tentador debí darme cuenta que había gato encerrado ya me arrepentí ya me arrepentiré luego ahora tengo que escaparme de ellos está nervioso Ward así me gusta verlo nervioso veamos por lo que veo esto de la caja está muy bien voy a ir a tienda banda voy a tener que gastar algo de crédito regreso en un momento con el PR medio bueno banda regresé prácticamente me gasté 19 mil de crédito no lo puedo creer es una bestialidad de crédito y me toca esta prueba y no la tengo fácil me pone que está en modo difícil que se escapa tenemos que alcanzar a Ward vamos a tener bueno vean ya logré alcanzarlo y rebasarlo el tema es no cometer un error por lo que veo Ward ni le saca el potencial mínimo a este P1 vean cuanta distancia le saqué muy poco PR pero bueno muy poco crédito pero ni modo mi coche que ha pasado ah lo detuvieron ha pasado por un has pasado por un punto de control ESF está claro y ahora vamos a hablar con calma bueno Ward me gustaría darte tu merecido pero eso ya vimos de que ni siquiera ha salido la historia la última historia con Gary así que lastimosamente no va a poder ser en esta ocasión 931 de PR final con un poco de crédito lo puedo conseguir no sé vamos a evaluar a ver si no fallamos en ninguna de estas pruebas lo conseguiremos fácilmente de bando así que trabajas para los organizadores esto es mejor de lo que pensaba si aún quieres seguir con vida cuando todo esto acabe es el momento de cambiar de bando si no lo haces los underworld y tú seríais historia llévalo al escondite bueno reguera tienes que no fallarme y yo tengo que concentrarme lo más que se pueda lo primero que digo lo primero que hago bando pero no creo que fallemos en esta carrera este reguera anda muy bien es un demasiado buen auto vale contad conmigo estaba esperando la oportunidad de vengar Medellín así que bien te usaremos para engañarla con ni de broma ya estoy en su punto de mira está enterada de todos los movimientos que tenga que ver conmigo vale pues empieza a hablar no hagáis nada hasta mañana van a llegar nuevos reclutas ella siempre los saluda y los tortura en persona perfecto gina de ángelo por algo terminó presa banda por esa clase de cosas terminó en el calabozo la señora de ángelo si yo si yo supiera si yo supiera que llego con un par de piezas a la meta yo se las metería pero ya sé que ni de broma voy a llegar al PR final vean la cantidad de piezas que no le he podido colocar al auto ya tenemos la información ahora solo tenemos que prepararnos y listo ha ocurrido algo que no estaba previsto así que tenemos que desviar un poco del plan que coñazo vale tu ayudas a los organizadores y yo me ocupo de mañana te puedo ayudar no sé qué tan mal habrá estado ese choque banda la verdad es de que fue por agarrar la zona de nitro y llegamos con muy buen tiempo así que no sé si afectó o me ayudó el choque porque bueno por lo menos agarramos todas las zonas después del choque perdón estamos un poco más escasos de recursos en estos momentos en parte porque nos hemos autoimpuesto esta operación de forma impulsiva pero no nos arrepentimos a veces tomar la decisión adecuada puede tener algún que otro imprevisto bueno listo veamos esta pieza si se la puedo colocar sin problema vamos a ver vamos a ver me gustaría gastar unos 40 mil a ver hasta dónde puedo llegar nuevamente banda esto no lo hagan yo lo hago por temas del video nada más únicamente no es para que todos lo hagan yo solo por grabárselos a ustedes es que lo estoy haciendo parece ser que algunos delincuentes han mangado algunas de nuestras cosas cosas importantes estaríamos muy agradecidos si no las si no las devolvieran veamos veamos qué tal se nos da esos autos son muchísimo más fastidiosos que una patrolla lo bueno es que le bajaron la agresividad porque antes eran mucho más agresivos al verte literalmente trataban de que no llegaras a la meta imagínense si todavía fuera el caso creo que me costaría muchísimo más pero muchísimo más 781 de crédito nada mal vamos con una pieza del turbo vean aún estoy lejos de llegar al PR final estoy a 6 puntos y creo que en estas 3 carreras no voy a poder conseguirlo podría intentar gastarme esos 40.000 de crédito que ya tenía previstos para llegar al al PR final delante dos de los dos de los delincuentes no tienen nada tuyo solo querían hacerte perder el tiempo allí están como dijo son vamos a frenarnos un poco nada esos dos vipers igual no son competencia para nuestro autobanda a saltar un poco a hacer la misión de salto a concentrarnos también para no fallar y listo completado ya estamos muy cerca del final esos eso sí que es un coche rápido donde puedo conseguir uno oye concéntrate tenemos que bloquear esto bueno a ver que nos cuentan esos dos vipers no sé que tienen que ver en la historia no sube nada 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 veamos si puedo aquí conseguir algo bueno ese kit banda no me va a servir para absolutamente nada esta pieza se la voy a ir poniendo de todas formas porque las voy necesitando vean eso me ayudó me ayudó bastante otro nada una excelente forma de desperdiciar su crédito no lo haga Amanda como les digo yo lo hago por ustedes por el video ya me emocioné malgastando el crédito en la tienda no absolutamente no esto va a estar muy difícil me gasté 15 mil de crédito para solo subir un punto el PR no creo que sea justo que se pira otra vez no es que definitivamente no me van a alcanzar con esos dos vipers uy lo medí mal si ese auto si lo vi y lo medí muy mal listo anda 993 la verdad es que el crédito está muy mal muy mal no lo hemos hecho nada mal si seguro que hemos dado a Sam tiempo de sobra para escapar buenos ya vemos vamos viendo Sam que pintan todo esto por lo menos en este día ganando un poco más algunos objetivos del día también prueba de impulso de nitro vamos a ver es en solitario así que no nos debería costar espectacular estamos siguiendo al coche para la ciudad ahora mismo sigue la ruta que te hemos marcado colisionar es inevitable es inevitable es inevitable es inevitable es inevitable Gracias por ver el video. Por lo menos nos llevamos a esa colisión. La última banda. 2.000 de crédito. Está bien. Y me voy a tener que ir a la tienda a gastar el crédito que tengo. Para poder hacer la última carrera. Vamos a ver cuánto crédito gastamos. Tengo por lo menos unos 30.000 para gastar. 9.27. Estoy a 4 puntos de PR. Hago una pausa y regreso con tener el PR final. No banda. Es una gastadera de crédito. Y la verdad. Creo que voy a farmear. Desde esta prueba. Hasta todo el día 7. Bueno por lo menos desde esta prueba. Y tratar de tener un buen PR. Ya que tengo prácticamente 22 horas para farmear. Así que banda. Les agradezco nuevamente. Todo su apoyo. Todo el cariño que me brindan. Suscribiéndose. Dándole like a los videos. Viendo todos los videos. La verdad. De que estoy muy contento con el canal. Vamos creciendo de a poco. Pero vamos creciendo bien. Somos una familia. Bastante pequeña. Pero va en crecimiento. Aunque para mí. La verdad es que 220 miembros. Que tenemos al día de hoy. No está nada malo. Así que sin más. Agradecerles. Todo su cariño. Todos los comentarios. Que me van dando. Y nos vemos en un próximo video. El día de mañana. Recuérdense que en el video. De mañana. Vamos a. La temática del sorteo. Es de que ustedes tienen que escribir. El comentario. De yo quiero participar. Y ya están automáticamente. Participando. Para estar suscritos. Por supuesto. Colocarme que quieren participar. Y ya con eso. Están. Prácticamente. Participando en el sorteo. De la tarjeta. De 10 dólares. Que se nos viene. Lo voy a hacer. Si el día de mañana. Hacemos la mecánica del sorteo. En el próximo video. Vamos a tener el sorteo. Ya el ganador. Se los voy a mostrar. Se los voy a. No sé. Voy a ver si se los puedo mostrar. De qué manera. Así que. Banda. Muchas gracias por todo su apoyo. Pásensela bien. Y nos vemos. En un próximo video. Chau.